de las divisiones de trata y tráfico de personas que concluirá el 8 de diciembre de esta jornada participan investigadores de las 18 divisiones de trata y tráfico de personas de todo el territorio nacional la finalidad del encuentro es conocer el estado actual de cada una de las divisiones de trata y tráfico de todo el país así como estandarizar los procedimientos y rutas de acción de la policía los datos estadísticos bueno es parte justamente de la conclusión de este taller hemos convocado a todos los jefes de las divisiones de trata a nivel nacional y bueno vamos a analizar la temática como hemos indicado va a ser unas jornadas de reflexión queremos que se analicen los casos extendidos los casos denunciados y los casos resueltos un poco ya me anticipaban de que muchos de los casos que se están denunciando por trata aquí en bolivia son casos que al final resulta ser falsos resulta ser de jóvenes que huyen de su hogar por falta de una comunidad comunicación con los padres de familia